Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para la gente que se levanta temprano. Para comentarles que hoy día es un día extraordinario, viernes 19 de julio. Es un día especial para mí, porque hoy día cumple dos años de aniversario Miami Beach peruano. Así que he tenido que cancelar todo para ir a mis clases de empresario, a un desayuno empresarial, con el famosísimo doctor José Verona. Si quieres aprender de cómo se invierte, quieres aprender a tener educación financiera, pues tienes que rodearte con gente que está facturando mucho más que tú, ¿no? Tienes que rodearte con empresarios, con inversionistas que están a otro nivel. Y así tú te vas contagiando, así tú vas copiando. Vas teniendo una idea de cómo ellos logran facturar mucho dinero, ¿no? Cómo ellos crean sus empresas y cómo lo mantienen. Y cómo logran invertir en Miami Beach peruano. Hay algo muy cierto, y eso yo mismo lo he palpado. De que si tú paras, tú te juntas con personas que no hacen nada, que tienen un pensamiento limitado, que tienen pensamientos con miedo. Te dicen, no, no hagas eso, te van a estafar, no, no hagas eso. Yo tengo un primo o un amigo. El amigo de mi amigo del amigo tiene su amigo. A él le ha ido mal. No lo hagas. Esas clases de personas tienen miedo. Tienen miedo a salir adelante. Tienen miedo a progresar, ¿no? Tienen miedo de ser alguien diferente, ¿no? Eso siempre lo escuchamos. Hasta lo escuchamos en la propia familia, ¿no? La mamá, el papá, todos te dicen que no lo hagas. Y es muy simple. No tienes por qué amargarte, no tienes por qué decirle nada negativo. Simplemente porque ellos nunca lo han hecho. Pero te quieren tanto, hablo de la familia, te quieren tanto que no quieres que pases una terrible decepción, ¿no? Pero como ellos no están informados, ellos no están capacitándose, ellos no van a las reuniones del doctor José Verona con su famoso ¡Qué buena pregunta! Entonces, ellos ignoran. Eso se llama ignorancia. Falta de información. No tienen. En cambio, tú sí la tienes, ¿no? Tú sí conversas con empresarios cada vez que vas a las reuniones. Tú sí conversas con inversionistas y con gente que mueve mucho dinero, ¿no? Ese es tu círculo. Entonces, cuando tú paras mucho tiempo con esa clase de gente, el siguiente empresario vas a ser tú. El siguiente inversionista vas a ser tú. Tu mente va a cambiar, ¿no? Tu mente se va a enfocar en lo que ellos hacen y va a querer hacer lo mismo. Por eso hay una ley, ¿no? La ley de la proximidad. Tú eres... Tú eres y te conviertes según con las personas que más te rodean, ¿no? Con las cinco o las diez personas con las que tú frecuentas, en eso te conviertes. Entonces, mira bien. Ponte a pensar un poquito con qué clase de gente te juntas. Para que tú puedas sacar tu propia conclusión y decir si realmente esas amistades valen la pena. Seguir sus ideales. Ellos también pueden pensar, te pueden aconsejar, ¿no? Pero tú tienes que saber, ¿no? Saber escoger tus amistades, ¿no? No te digo que le dejes de hablar, no. Sino que lo dejes de frecuentar si en caso no te aportan nada bueno. Así es. Así yo logré invertir en Miami Beach peruano, ¿no? Y así también mi esposa es inversionista. Así que nos hemos enfocado en comprar un estacionamiento cada año, ¿no? Y lo vamos a lograr. Así poco a poco aprendes también a enfocarte. Aprendes también a ponerte metas, ¿no? La mayoría de las personas no saben cómo ponerse una meta, ¿no? No saben cómo hacer para que sus proyectos se hagan realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen información. Cuando aprendí, cuando aprendí de que las cosas se hacen realidad, lo que tú piensas y lo sientes en el corazón y actúas accionas eso te va a dar un resultado. Esa es la clave. Pensamiento, sentimiento, acción igual a resultado. Así que yo te aconsejo que si tienes algún emprendimiento si tienes algo en la mente que te está ahí, ahí, cocinando y no sabes cómo expresarlo al exterior escríbelo. Escríbelo, cómprate un cuaderno un cuaderno nuevecito y escribe todo lo que quieres hacer. Todo ese proyecto, escríbelo todos los días como quisieras tú estar, ¿no? Todos los días. Viajar a Europa, conocer, viajar a los lugares del Perú, tener empresas, facturar tantos, tantos soles o dólares dependiendo, ¿no? Pero es importante de que pongas una fecha, ¿no? Una fecha. Una fecha exacta para cuando quieres que se realice ese proyecto, ¿no? Puede ser puede ser el 18 de diciembre del 2025 yo voy a facturar en mi empresa o en el emprendimiento cual fuere, ¿no? Voy a facturar la suma de 80 mil soles. Entonces, tú ya le pusiste fecha ya le pusiste el mes y no te olvides de la hora exacta, ¿no? Al mediodía a esa hora yo voy a ver en mi estado de cuenta 80 mil soles, ¿no? Voy a facturar esa cantidad. Entonces, tu mente se va a programar y va a hacer todo lo posible para que eso se haga realidad y eso funciona. yo lo estoy haciendo con mi emprendimiento de topografía y me está funcionando ya he viajado al Cusco he viajado a Ayacucho ahora voy a viajar a Huaraz y a otros departamentos más ¿no? Ya logré traer a mi familia a Lima alquilé un departamento por Plaza Norte y actualmente estoy viviendo ahí, ¿no? y me voy a quedar en Lima hasta lograr comprar mi propia casa o mi propio departamento, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo por eso estoy accionando todo lo que yo tengo en la mente lo he escrito, ¿no? Y se viene un megaproyecto con el nuevo terreno que voy a alquilar o adquirir propio ¿no? por Ancón para las clases reales de topografía con maquinaria pesada eso es algo que nadie se ha atrevido a hacer y lo tengo en la mente y lo voy a hacer yo clases reales para los alumnos de topografía y ingeniería arquitectura ¿no? para que ellos vengan yo los capacito siete días se encierran ahí y después de siete días ellos van a salir de frente a ejecutar obras ¿no? porque no logran no logran ejecutar obras cuando salen después de tres años de la CENCICO o de otras instituciones o sales de la universidad después de cinco años y quieres buscar tu trabajo y no puedes ¿no? ¿por qué? porque no tienes la práctica la práctica real de cómo se ejecuta una obra el inicio ¿cuáles son? ¿cuáles son el procedimiento para ejecución de una obra de pistas y veredas de canal de carretera de movimiento de tierra de montaje no hay no saben no te enseñan no te enseñan ellos te sacan a una veredita ellos te sacan ahí en su campus dentro de la universidad ahí te sacan ahí están 15 alumnos en una máquina ¿tú crees que van a poder aprender? algunos te sacan al campo a otro lado a un cerrito que está muy bien ¿no? se acopla mejor a la topografía ¿no? un terreno a desnivel para hacer prácticas es mejor ¿no? es mucho mejor pero no te enseñan cómo ejecutar una obra esa déficit yo lo he canalizado y por eso que estoy creando todo lo que estoy creando y eso es gracias a lo que he aprendido juntándome con las personas correctas el doctor José Verona y todos los inversionistas y todos los empresarios de Miami visperuano así que muchachos a darle con todo la vida porque la vida es hermosa y yo me voy al evento del mega desayuno empresarial porque hoy día cumple Miami visperuano dos años de creación así que a darle con todo y tenemos para cinco diez quince años para invertir en Miami visperuano algo muy seguro con título de propiedad con título independizado quieres seguridad quieres confianza invierte en Miami visperuano queda te espero vamos